Ya es como que si todas las varas a no ir y me salieran al mae Vea el gran Arrancó para atrás Nada mae, ahí me quita la bronte en sí No, mae, no pensé que alguien más fuera a agarrar a Isabel Son los beneficios de quedarse atrás Pero verde, sos un fracasado, ¿cómo te quitas de ese camino? Va directo a la moto y el mae se cambia de dirección Este esま habitaciónatives Sincuoso Esto no se, cómo te va … Noпонzas de tan perros, esto es loco ¿Pueso? No Gracias por ver el video.